El amor no tendrá temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a tomar El ritmo de victoria Para el amor no tengas que pasar Te amo siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es ponerte ver Te amo siempre a este hombre que te va a poder Si tú pasas por el fuego no te vas a tomar Que si pasas por las aguas no te abogas Basta comer a él el mar de la vez En mi mundo es el reino de victoria Para el otro lado cago